Desde que te conocí siento como todo lo que soy cambió Eres mi bendición Eres lo que sin querer llego a mi vida Siempre vas a ser mi bebé consentida Y me pregunto que tienes que me hace que te ame así Es tu luz brillando cada parte de mi vida Es tu luz Ilumina nuestros pasos y el camino Eres tú el regalo que Dios me dio Eres lo que sin querer llego a mi vida Siempre vas a ser mi bebé consentida Es tu luz brillando en cada parte de mi vida Es tu luz Ilumina nuestros pasos y el camino Eres tú el regalo que Dios me dio Es tu luz brillando en cada parte de mi vida Es tu luz Ilumina nuestros pasos y el camino Eres tú el regalo que Dios me dio